El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, inauguraba al mediodía de ayer jueves XUR 2012, que exhibe en IFECA hasta el domingo 13 de mayo, 260 caballos de raza y ofrece la oportunidad de negocio a un importante sector productivo de la provincia. En el tradicional corte de cinta inaugural estuvieron presentes la alcaldesa de Jerez y la alcaldesa de Cádiz, María José García Pelayo y Teófila Martínez, respectivamente, junto con los representantes de la Junta de Andalucía y de los sectores especializados que han acudido a esta feria. Creo que el caballo es un referente a nivel de Andalucía, pero es un referente sobre todo de Jerez. Las dos zonas o las dos partes que se dirían principalmente de la feria, una la parte comercial, yo creo que eso es un atractivo para todas las personas. Le gusta el caballo o no le gusta el caballo, porque también hay cosas que son atractivas para cualquier persona. Y después el concurso morfológico, que yo creo que quizás sea el más prestigioso que sea el campeón de campeones, más prestigioso de todas estas ferias. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es seguir manteniendo la promoción del mundo del caballo, porque la promoción del mundo del caballo es promocionar Jerez, es promocionar la provincia de Cádiz y promocionar un sector económico y productivo que no podemos nunca dejar de estar encima de él. Bueno, pues yo creo que como todos los años, XUR es una feria que además ya es de las más importantes de España, que para Jerez un acontecimiento que además es unido a uno de los motores socioeconómicos de la provincia, y sobre todo el que es el caballo, y las perspectivas sean de que sea un éxito como todos los años. En este caso, pues felicitar a Aurelio Sánchez, nuevo presidente de IFECA, por la organización y a todo su equipo de este evento tan importante para la ciudad, y decir que es que Jerez no puede entender la feria del caballo sin que haya una edición de XUR, porque realmente es un punto de encuentro para no solamente los aficionados al mundo del caballo, sino también un punto de encuentro para todos los jerezanos, que nos tenemos que sentir orgullosos de que Jerez sea la cuna del caballo cartujano. Por lo tanto, no debemos quedar solamente en palabras cuando decimos que Jerez es la cuna del flamenco, la bulería, la cuna del caballo, y por supuesto también de los vinos, sino que tenemos que trabajar, como bien decía el presidente de la Diputación, por hacer que no se quede solamente en palabras, sino que ese potencial tan importante que tiene Jerez, pues se ponga realmente en valor, y bueno, eventos como este creemos que contribuyen, bueno, pues a promocionar Jerez a través del caballo. El director general de IFECA, Aurelio Sánchez, por su parte, ha resaltado la importante cifra alcanzada en la inscripción de caballos al concurso morfológico. Entre los participantes que resulten campeones de cada raza, saldrá elegido el mejor ejemplar del concurso, el cual será galardonado con el premio Campeón de Campeones, que da gran prestigio a los ganadores. XSUR 2012 ha abierto sus puertas en las instalaciones de IFECA Jerez, institución ferial de Cádiz, hasta el próximo domingo. Ofrece al público una exposición comercial, en la que los visitantes podrán mercadear en más de 50 stands de empresas dedicadas al mundo del caballo, arneses, ropa y calzado para la monta o sanidad animal, entre otros. La feria de caballos se complementa con la celebración de espectáculos ecuestres a lo largo de los cuatro días que se van alternando con las diferentes pruebas de selección del concurso morfológico. La prestigiosa feria ecuestre permanece abierta desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Uno de los objetivos con los que está trabajando IFECA para la promoción de esta feria ecuestre es conseguir que este certamen deje de ser el gran desconocido para los habitantes de Jerez y de la provincia y potenciarlo para que se convierta en un gran acontecimiento social, además de ganadero. Aurelio Sánchez ha puesto como referente el SICAT de Sevilla, feria ganadera de gran repercusión económica y social.